Hello, 1, 2, vale, bien He hecho este vídeo para mostrar un poco las capacidades de la Pentax K5 grabando en Full HD al máximo de calidad que da, que me da mucho más Estoy probando Estoy probando la Pentax en modo vídeo con el micrófono que le he comprado que es un básico Y nada, voy a probar voy a hacer unos vídeos aquí en casa a ver qué tal, funciona o no funciona esto, con la Pentax K5 Vale, entonces, aquí podéis ver la cámara que estoy usando que es esta cámara con este micrófono que le he puesto encima, peludo y tal Es una cámara que compré hace 10 años atrás por 1200 euros y a pesar del tiempo todavía funciona bastante bien sensor APS-C A ver Hoy tenemos pollo con patatas adorno que ya está mientras hago un poco de poda que es otoño es la altura de podar mirad qué cuervaco hay ahí en el fondo mirad qué pedazo de cuervo no sé si lo veis lo veis, lo veis el cuervo pedazo de cuervaco animales de molelos la vida salvaje no tengo el estabilizador de imagen conectado para ahorrar batería porque no esto gasta muchísima batería es que no da para más no da para ver lo que hay el objetivo es un Pentax 1645 aquí podéis ver un árbol mutilado es otoño y es la hora de podar y esa cosa con pelo es un perro que se llama Mel y nada más esto es todo amigos como podéis ver la K5 continúa grabando vídeos sin ningún problema chao y hasta la vista hola 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 hola